Young Smokers Young Smokers Young Smokers Young Smokers Young Smokers Luego intente superarse para que alcance el avance y un día logre hablar con base. Luego de si un chance póngase a pensar y diga cuántos novios peores que yo no ha tenido su hija. Tu sueño es vivir en Estados Unidos, un marido millonario es lo que siempre ha querido. Lastimosamente sabe por qué no te vas, por qué no empleas tiempo en eso si no en la vida de los demás. Me da igual su ideología, yo la respeto así que usted respétenme la mía. Total no es nada para mi vida. Para pagar la luz, el gas y la comida. El Waste Smoking, marihuana, kiss me alive. Mi estilo de vida es like, así que sorry bye bye. Si no te gusta entonces pira, o cómprate una vida y comienza a vivirla. El Waste Smoking, marihuana, kiss me alive. Mi estilo de vida es like, así que sorry bye bye. Si no te gusta entonces pira, o cómprate una vida y comienza a vivirla. No, ya, se la pasan en fumando por ahí por la calle. Ah, no, no les interesa que nadie los vea. Dígame el negrito ese que vive ahí en el bloque ese. El Tracy. ¿Cómo que le dicen Tracy? Imagínate ese. Tracy Moda Foca. Yo soy tan ser humano como usted. Dígame, ¿acaso aprendiste ese escribir con los BSBs? Eso que vives es solo una fantasía. Tienes repleto de ropa y closet y la nevera vacía. Bueno, la tienes llena pero de calcomanía. Y se nota que eres más falsa que tú a tu bisutería. Mientras su cri está bailando en una discoteca. Con una minifalda y enseñando la dos tetas. Su amiguita le invitan todos los fines de semana. A rumbear, pero no antes sin fumar la marihuana. Mire la big en su joven, mire la paja del ojo del otro después. Y aunque si una vez trate de actuar con madurez. Humildad y sencillez siempre por delante. Su chisme ya me hizo saber que para usted soy importante. El wey se smokey, marihuana, kiss me alive. Mi estilo de vida es light. Así que sorry, bye bye. Si no te gusta entonces pira. O cómprate una vida y comienza a vivirla. El wey se smokey, marihuana, kiss me alive. Mi estilo de vida es light. Así que sorry, bye bye. Si no te gusta entonces pira. O cómprate una vida y comienza a vivirla. Ya, 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 ya. Y si la cosa no trae un smoker crew. Ah, neutro short y ahí tres y moda foca. Escucha neutro short y ahí tres y moda foca. No jodas. Y sigue criticando que tú no eres más ser humano que yo. Tú no eres más persona, no eres más importante. Y no eres más que nadie, coño de tu madre. Yo, escucha lírica con peso. Yo, yo, escucha lírica con peso. Todo presente tiene un futuro. Y no nos quedamos aquí, vamos pa'lante. Yo, smokey, gasta rap, rap pa' malandro. Oh, oh, decir la cosa. No me interesa, coño. La mafia es siciliana. Yo, ajá. No sean peluches. Ah, 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 ah. Todos los días fumo, todos los días fumo. Más que años. Urbano Recco. Se acabó la pista y no estamos fumando un blon aquí. Es que... Marihuana. Ah, 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 ah